El ministro para la alimentación, Rodolfo Marco Torres, aseguró que los comités regionales de abastecimiento y distribución no tendrán la exclusividad en la venta de productos a precios regulados. Los CLAP están suministrando alimentos. Los abastos y supermercados están distribuyendo alimentos. Están desplegados tanto los CLAP como los abastos como los supermercados distribuyendo alimentos en todo el territorio nacional. Para el ministro, la supuesta entrega de productos regulados a los CLAP no fue el motivo para las protestas realizadas el día de ayer en la ciudad capital. Hay otra incidencia, otro aspecto que se presentó que no necesariamente es eso que tú estás comentando. Nosotros seguimos avanzando. ¿Qué fue lo que ocurrió? Los CLAP, los comités locales de abastecimiento y producción van a seguir distribuyendo alimentos. Nosotros tuvimos ayer una extraordinaria reunión con ANSA, con los supermercados. Hoy nos vamos a reunir con los panaderos, nos hemos estado reuniendo con los chinos, con toda la red de distribución de alimentos. Desde Caracas, Vanessa Santana, Noti Minuto. ¡Gracias!